Y tengo en mi corazón un grafitti dibujado por ti con lindas frases de amor. Creo que vienen cosas muy importantes para nosotros. Saico es la casa de compositor colombiano. Soy compositor de música para medios audiovisuales. Tengo producciones desde Los Pecados de Inés de Hinojosa y Por qué Mataron a Betis y Era Tan Buena Muchacha. En cine también algunas películas como San Andresito, Soñar No Cuesta Nada. Soy compositor colombiano, director y propietario de la orquesta La Cheverísima. Una vez me gané una paliza de mi madre por mostrar el moño. Mamacita me dijo que nunca a ninguna le mostrara el moño. Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño. Yo soy Saico. Saico, vivimos para que la música viva.